¿Qué más mis piscos seguidores? ¿Cómo les va? Vean, les presento a un panita, mi brother Pato Ice. Estoy aquí en Santo Domingo. Miren el... el producto. Verán, les comento. Mi pana Pato Ice pertenece a la cultura Hip Hop. Es de la vieja escuela. Y pues ahora ustedes saben como estamos bastante bajos en la economía, no hay empleo, pues... se ha dedicado a emprender vendiendo heladitos de salcedo. Justo ahorita paso por aquí y le paso comprando. Yo le ofrecí que a la vez me dé distribuyendo unos piscos, así que le dejo ahí unos piscos para los mijines de Santo Domingo que me han escrito a que les mande piscos. Pues bueno, ¿dónde estamos ubicados aquí, mijín? Yaño, estamos ubicados en la avenida Puerto Ila a sólo 100 metros de la avenida que veo. No tiene por dónde perderse. Listo. Miren, y para que no se pierdan. Miren, ve. Esta es la mansión de Pato Ice, ve. Grafiteado, mijín, ve. Entonces... Como todo buen Hip Hopero. Como todo buen Hip Hopero, correcto. ¿Desde qué época estás metido en el Hip Hop, ve? Hoy año, desde finales del 88 hasta el día de hoy. Ahí me permito, pero igual le sigo dando. Ah, este también es un caso especial. Mi hermano Pato Ice tiene que viajar a Quito para que le dé una medicina que vale como 500, decías, las ampolletas. 700 cada ampolla. Oye, me ponen 3, dame. Son... 2,100 dólares. Sí, no. Güepuch, mensuales. Sí, no. Chuch. Antes era cada 15, ahorita ya es mensual, ve. Oye. Para seguir haciendo videos, ve. Sí, él hace videos de baile en TikTok también. Síganle los que puedan. Está como Pato Ice. Mire. Ahí. Pato. Ice. Arriba dice Ice. Mira, ahí acá arriba. Así está en las redes sociales. Entonces, miren, los mijines de aquí de Santo Domingo que puedan hacer el gastito de unos helados. Vean. Están buenazos. Con mucho gusto. Ahí apóyenle a mi pana. También todos nos merecemos seguir saliendo adelante, tener nuestro pancito sobre la mesa. Y si quieren, Pisco. El repartidor oficial del Pisco. De ley. Así que ya saben, vengan a buscar sus botellitas de Pisco que tenemos las originales. Así que ya lo saben, muchachos. Pisco en Santo Domingo. Sigan viendo.